¡Gracias! ¡Gracias! ¡Digan algo! ¡Algo! ¡Para las redes! ¡Para las redes! ¡Qué aburrida! ¡En serio! ¡No! ¡Digan algo para las redes! ¡Algo para las redes! ¡Está bien hermoso! ¡Está bien hermoso! ¡Está bien hermoso! ¡Uy! ¡Igual! ¡Se pide las cabras! ¡Voyamos para allá! Digan algo para las redes Digan algo para las redes Va para las redes Digan algo Digan algo para las redes Digan algo para las redes No se me vaya señor Digan algo Digan algo